Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, un poquito ranked Con Yorick Estos han sido los baneos, un poquito de lo de siempre Entre comillas, tu es de Face, Cacic y tal Me he pillado a Yorick, que me apetecía bastante Runas de AD Todo de AD, básicamente es todo de AD, casi todo Estas son, estas son gente Me enfrento a Trinda en top A ver qué tal Y bueno, pues Go, go, yo creo que esta partida va a estar bien interesante Con el tito Yorick, ahora lo vamos a ver Vamos a verlo Voy a comentar un par de cositas por ahí, por el camino Gente Vamos a ver ¿Quieres cargar esto? Ahí está, bien, vamos a ver Vale, es Tiramiz O sea, sí, a Mid Y yo contra el Trinda Ahí tengo que intentar joderle El tema es Que cuando tenga bastante robo de vida Va a ser complicado Pero no pasa nada No pasa ni media, gente En el uno contra uno Le podré putear al principio Luego me pillo armadura Y eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo Va a ser un enfrentamiento ahí Que va a ser un poquito pesado Porque él se cura bastante y tal Tengo que intentar, pues, que Ne No se cure mucho Tenemos buen equipo, eh, ojo Bastante bueno Yorick, una Teamfight Ultimate Miss Fortune Y quita, pero De puta madre O a Noctur, eh Dependiendo Eso ya lo vamos a ir viendo Pero vamos En el 90% de los casos Es al carry Porque hace que la sombra Meta unas hostias Muy serias Pero bueno Me lo hace bastante tanky Aunque me haré Algunos ítems muy interesantes Como por ejemplo La mano tonta esa La azul El guantelete, ¿no? Mucha armadura Mucha armadura Tienen tres físicos Stack Arma urgente Pero vamos Sí, sí Si hasta quedamos armadura Yo soy una bestia, eh Cuando me quieran matar y tal Así salga la partida Yorick Gente No sé Yo he estado probando Varias builds y eso Y mete mucho, eh Pero muchísimo más De lo que queráis Hazme caso Te haces una build Referente a armadura y maná Para la manamune esa De los cojones Y pegas bien Deciros que estoy ya en oro 1 Me gustaría ver si es posible Pues a ver si subo platino Estoy ahí en plan Veintipico puntitos Me parece O no sé Y bueno Referente a las skins Que mucha gente ayer En el streaming y tal No vas a dar skins No sé qué Ya lo dije por donde las iba a dar Coño, quiero decir En plan por el twitter Y eso A partir del lunes Empezaré a repartirlas Son todo de AD Velocidad de ataque, ¿no? Un poco Chunonon Sejuani Que no me da mucho por culo Al inicio de la partida En cuanto tenga dinero Para la lágrima Me voy y vuelvo Tiene teleport este tío Ojo No tiene armadura, ¿eh? No tiene armadura Hay que tener mucho cuidado Que 12 de armadura Mira, un 10% Con 31 es un 24 Parece que no Pero eso se nota, ¿eh? Bueno, si es una Prolux Pues... Bienvenido Bienvenido Se hará Prolux Mira, mira, mira La que bonita Uy, la Sejuani Si se lo roba, tú El tema es que No van a hacer smithes, ¿eh? Igual se lo roba, ¿eh? Igual se lo roba, ¿eh? ¡Vale! 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 Todo tiene una fecha de caducidad Ahí la llevas a la Prolux Perdiendo un poquito de farmeo Me han dicho Venga No, si ahora la culpa es mía No te jode Sí, ya he visto Cómo se lo ha agitado Ya lo he visto, machote Ya lo he visto Se lo ha agitado bien Bastante Y ahora el otro también se muere Te jodo, cabrón Te ponen los creep Necesito el nivel 2 Aunque no farme ahora Pero lo necesito, ¿eh? Solo hay un destino posible ¿Quieres subir de nivel, cabrón? Que mira, madre mía Otro farmeo que hay aquí Olvídate, olvídate, olvídate del Drinda Olvídate, machote 12 A 9, Chris Bueno Si te crees Te voy a dejar Que farmes Lo llevas clarinete No jodas No vas a farmear ni mierdas Ahora ya no Se acabó la tontería Pero vamos, ya Yo creo que tiene un guard como una casa Lo destruyo O sea, no No vas a farmear O sea, no, no sé No lo deáis, ¿sabes? O sea, no Otra alma para las islas de la sombra El último aliento es el más divertido Recordarás a Yorick Mori La lágrima Se viene lágrima Pero en breve Vamos, 22 24 Lleva 1-0 Que se llevó la primera sangre Eso no me mejora nada Venga, anda, déjame en paz Pesado Con esto ahora podré spamear un poquito Y ahora te vas a cagar Ahora voy a full con todo 3-2, vamos, eh No está mal He perdido mucho farmeo a nivel 1 La estrategia de la Lux Ahí de pro Se muere 100, 98 El Red 1-2, muere No Qué suerte, eh Bueno, vamos a ver Cómo va este De farmeo, 31 Bueno Ahora yo tengo aquí muchos minions Eres muy pesado Ahora me recupero aquí de Krip Venga, está bien 33 36 Es esa primera sangre Bueno, está bien O sea, que yo me curo también mucho, eh Pero bastante Eso no es un buen enfrentamiento este Está muy bien Sale perdiendo él Lo que pasa es que luego se cura más que yo Ese es el tema Fantasmitas por aquí Fantasmitas por allá Le jodo, eh Le jodo mucho Se juanita por aquí Se juanita por allá Está bien jodido, eh Bien jodido Le tengo entre las putas cuerdas, eh Aquí no va a farmear nada Tiene ulti No me puedo confiar Si se lo quitase Estaría over Mientras le saque farmeo Muy bien Igual le pilla Le pilla al guarda, eh Si le doy ahora una hostia Y le meto un nido Igual lo mato, eh Ahí está Ahí está Gasto el ulti Venga bien Ya te puedes ir a tomar por culo un ratito Anda campeón 66 ¿A cuánto? A 60 Sigue con el 1-0-S Pero está bien El buen teleport Cabrón El guarda se pilla en 30 Hora de comprar un poquito de esto ¿Dónde está? No, no, esto no es Esto Venga, go No tiene robo de vida todavía Mejor Mejor, mejor Tiene esto que le da pasta Vamos 3-2 No está mal ¿Se quiere hacer los goles o no? Si mi objetivo es hincharme Hacerme muy tanque Y mi fortune hará el resto Mira, mira Le he metido bien, eh Es que mete bien ¡Ay, que te tiro el ulti! ¡Que te tiro el ulti! Pesadilla, Yorick ¿Qué por culo a este personaje, tú? Joder, el horror ¡Buena! ¡Adiós, chumba! ¡Que haz! O sea, quiero decir ¡No me baja nada! ¡Nada, gente! Con los fantasmas Nada No tengo que dejarle que farme Ese es el tema Por lo menos hago algo, ¿sabes? En ese aspecto 83-79 Y yo me quedo aquí Tranquilamente Ya está Puedo con los dos Y con más Puedo con los dos Y con más Ahora sí que se muere, ¿no? ¡A toda por culo! Yorick está fuerte Está in the house Contra los dos Vamos Vamos ahí, gente Pim, pam, pim, pam Este personaje Sigue siendo muy bueno, ¿eh? En top 98-85 Ya le saco un pelín Está perdiendo mucha experiencia Yo soy 11 Él es 9 Le saco dos niveles, ¿eh? Ojo con eso Ojito Poquito de esto Y esto Y ya luego le da las botas 6-2 vamos, ¿eh? No está mal Sigue sin robo de vida Pues mal ¿Por qué? Porque te meto dos fantasmas Y te humillo Por mucho que te cures con la Q ¿Sabes? Ojo, ¿eh? Madre mía, tú, el arco iris Yo te digo Que como venga la otra Me hago a los dos Puedo con los dos Sí, sin pegarle a la torre Que solo le vas a pegar Cuando me vuelva a base Ya puedes tirar la E Pues nada Nos pegamos Venga, pues nos pegamos ¡Yori mete, eh! Me lo he tanqueado Con su ulti Y toda su polla Mirad lo que me he curao ya Se cura bien esta mierda El Yorimori ha vuelto, gente Más fuerte que nunca Madre mía, que quieres otra vez Que te he dicho la cara, niño Mira los fantasmitas No tiene ulti, eh Creo que no lo debería tener todavía O ya sí Pues que lo gaste, ¿no? Ven a esos ultis Ese ulti, noctur, machote Cágate a los dos Vamos, y el otro también Está bien Venga, vale Vale, 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 vale Un poquito de esto Y de esto Y ahora, un war Muy risas Venga, vale Voy dos, uno, ciento veintidós Cien Uno, tres Ya he tirado top Ahora hay que hacer objetivos Hay que ir a mid Que arma su poro, P Yo esta queo full armadura, eh No me complico Pero ni lo más mínimo Está bien Si quieren tirar top Que lo tiren Nosotros vamos a tirar mid Mira si me puedes quitar menos Eso se envenena, eh El Trinda está top Seguimos aquí O sea, vamos Go Reventala, reventala, reventala Esa zorrita Es real Tú también quieres, niño El otro está tirando torres Pues nosotros también Solo hace eso Porque no ha hecho nada Ya voy, ya voy El otro ha tirado top y tal Pero nosotros tenemos Que hacer objetivos No podemos estar ahí Ah, hay uno en top Que muchas veces Sí que hay que pararle Es cierto Pero nosotros también Hemos tirado dos torres Si tuviese teleport Pero bueno Como era Trinda Prefería esto Si no, no le mato Ahora el que hace Split Pulse Es padre Voy a Dragon, amigos No se os olvide Se te envenena, eh No tú, machote Déjate de historias Machote Ultilux Dragón, dragón Dejaos de historias ¿Qué pollas? Ya voy, ya voy yo Que este se está poniendo Muy pesado El Trinda, ¿sabes? Como le coja Le reviento Tira, anda, tira Pesado, ¿eh? 138 cuando tenga la mierda esta Ya verás El siguiente objeto es ese Ojo 10-3 Está bien Hay que empezar a hacer cosas, eh Forzar ahí Como hemos hecho Un dragoncete Una torre Que me mata, tú Venga Toma por culo Pesao Le he puesto hasta arriba, eh Y eso que mira Ahora de farme uno va mal Y es el Trinda Que sabemos que es uno contra uno Pero, coño Tenía, ¿sabes? Casi 200 de armadura No me jodas Estoy yendo, eh Está en el arbusto Pasar, pasar No la matáis No la matáis Y eso que cuando me he empezado a pegar No tenía todos los fantasmas Por eso me ha bajado tanto Porque la fantasma Es un 5% menos Que te meten Y eso cuenta como invocación También ¿Quieres otra vez? ¿Quieres otra vez? Mira, mira, mira Ahora sí que te destruyo, eh Ya puedes espabilar Y el Trinda sigue Ahora sí, ahora sí que tiene robo de vida Ahora sí Mira, mira Tú, 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 tú Uy, ¿qué tenemos aquí? Que han venido los reyes Que me den mi puto blue, coño Que esto es de padre Tírame el ulti Tírame el ulti, Luli Pero Lulú, hija Ah, no lo tenía, ¿no? A lo mejor O si me lo ha tirado Ya que sé No me he dado cuenta, tú ¡Pum! Volaré Erré a la casita Dos por dos Está bien Tú, 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 tú Venga, no está mal 220 de armadura Quiero decir, a ver cómo coño me... ¿Sabes? Que he aguantado hostias de puta madre Habrá que forzar un varón o algo, ¿no? ¿Qué le queda a esto para ya transformarse? Ahí con una pro... El arma ese ¿Qué le queda a ver? ¿Qué le queda a ver? Ahí ten ¿Qué pasa en bot? ¿Qué pasa en bot? Buena Que nos tira a mil, tú Os estáis poniendo muy pesados, ¿eh? Con el puseo Otra torre, ¿eh? Por la tontería Voy a pillar un pink Y podríamos hacer el varón ya Que vengan Nos pegamos A ver quién, ¿sabes? Ya está Te quiere volver a base Un varón estaría riquísimo, ¿eh? Voy a por el pink Y un oracle Con un war normal hubiese valido Pero pongo el pink Limpio con el oracle Pero ya no solo por eso También por la visión y tal Bueno, no hacía falta Que hubiese sido pink Pero da igual Se ha muerto por ahí alguien, tú A mí me vas a matar Me cago en la puta que parió No era mala idea para nada Lo que pasa es que no lo hicimos bien No lo hicimos bien Ese es el tema, tú Trindamaria no hace más que farmear y farmear Y al final se está poniendo muy pesado El tema es que la luna destrozaron ¿Qué coño? ¿Qué coño? Yo el ulti siempre va a ir para este tío Es lo que hay Va bien Va bien Va 5-1 y tal Ahí están Si me quieren pegar a mí que lo hagan Con la armadura que tengo Y punto Reventar ese cabrón Ulti Tomad por culo Ya está, no hay más Es lo que hay Ahora son 4 Claro que Nashor Claro que Nashor Nashor gente Go, 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 go Que no tienen al Jace Es el momento Y si vienen pues les enchamos la cara Debería ser así Ahora a la Lulu la han vuelto a pillar Me cago en la puta Es que así no Hay que proteger al carry Coño Ya de una puta vez Joder, esa tía mete, ¿no? Va, va Es que va a medio AP Mi fortune, loco La que has liado, cabrón Se necesitamos Lulu, querida ¿Y este no le baja la vida o qué? Espabila, coño Go, go, go Veamos Trinda ha sido farmeando 3-7 Yo estoy protegiendo a mi fortune Con mi ulti y demás Mi ulti tiene que ir para él Siempre Siempre, siempre, siempre Incluso si me van a matar a mí Pero que yo tanqueo el horror Tengo 300 de armadura ¿Sabes? Es un desfase Y ahora pillar un poquito de vida La pillamos, eh Yo la reventizo Estoy delvatora hasta la polla Y ahí a iros, anda Me tiene hasta los cojones ese tío Ven aquí, coño Pesao Con el bator Me cago en Dios Qué pesadito es Qué pesadito es Iros, iros, sí Se habrá hecho el dragón, el Tinda No, no se lo ha hecho A seguir pulsando un poquito Solo un pelín Recordarás la acción Hay dos en bot Un poco de vidilla, chaval Es que el jodur Son dos físicos Menos la esta ¿Dónde está? Bueno, esta y tal Pero no tiene mucho AP Es esta La única Todo tiene una fecha De caducidad Mi Fortune, ven Ven, mi Fortune Que nos lo hacemos entre tuyo Ese fantasmita Joder, el fantasmita Está roto, tú Venga, que ahora ya no nos la pueden liar Buena 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 Hay que defender Trinda solo hace esto Split push y ya está Buena Buena Seguir Seguir hasta el final Hasta donde sea No jodas Habrá que seguir Un poco Ya ha muerto Toma por culo Pesado Cabrón ¿Quieres cobrar? Pues venga Vamos Te lo tanqueas tú Me lo tanquearé yo Cabrón Que me lo tanqueo Bastante más Que tengo el triple De armadura que tú Pero bueno Está bien, venga Dime que tengo para Madre mía Fiesta Fiesta nacional Voy a activar esto ahora Que tengo mucho mana Y tengo el varón No amigo, no No amigo, no No amigo, no Tengo 352 de armadura Digo yo que no está tan mal ¿No? Mira, mira Yo soy una bestia Que se te va la puta olla Y punto A mí no me bajan ya O sea, no, no No tiene más Venga, vaya doble Uy, si te engancho Mira, mira, mira Este tío Ya puedes correr Lo que quieras Te cojo Y te reviento Uno, 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 uno Peey Joder El Yorick Que hostia Mira Vamos a tirar Los tres inhibidores O bueno, esto ¿Qué cojones? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Eh? Juanita Mira, 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 mira Soy destructor de mis cojones Que no, que me podéis pegar lo que queráis Que yo aguanto, eh Mira, mira, pegarme Pegarme ¡Eh, sobreviví! GG Contra que eran todos físicos Iba a llegar un momento en que yo que sé Esto iba a ser una bestia ¿Habéis visto cómo mete? Y el R Con la Blue Evil Y le pillaba, eh Con los fantasmas y todo Porque yo ya me ralentizo ¡Qué pollas! Pues bueno, gente Espero que os haya gustado ¡Gutao! Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La partidita Con el buen Yorimori Y poquito más Nos vemos ¡Vamos!